Vamos a compartir a continuación uno de nuestros adelantos de nuestros títulos y que tiene que ver con una situación compleja, grave, que se da en el interior de nuestra provincia, en el sudoeste chaqueño. Exactamente, tuvimos la posibilidad de dialogar con Adrián Belón, mi secretario general de ATSA, que es el sindicato que agrupa a los trabajadores de la salud. Exacto. Y hace referencia justamente que, por ejemplo, en Villa Ángela, de los tres sanatorios que atienden por PAMI, solamente uno es el que está funcionando para estos afiliados. Además, en las otras localidades vecinas, Charata, Coronel Durati y demás, muchas veces se da situaciones que, como no está esta atención, derivan a Zaspeña recargando el sistema sanitario. Exactamente. Vamos a escuchar los detalles de esta grave situación sanitaria que ocurre en el sudoeste chaqueño. De las tres clínicas históricas que tiene Villa Ángela, en este momento solamente hay una atendiendo a todo lo que respecta a PAMI. Esto se da a raíz de un conflicto entre las clínicas de esta localidad. Esto es algo que viene sucediendo ya desde el 2019 con el gobierno de Macri, después hubo un cambio de gobierno, cambiaron el gerenciador, hubo una tirantez durante todo el 2020, en medio de la pandemia. Y hace cosa de un mes atrás, dos meses ya atrás, dos de estos sanatorios decidieron romper la relación con el intermediario que maneja la cartera de PAMI. Y bueno, eso hace de que hoy, lamentablemente, en todo el sudeste chaqueño haya una sola clínica para todo el servicio de PAMI, lo que esto significa una sobrecarga enorme, por un lado, para nuestras compañeras, y una atención deficiente para toda la zona. Y bueno, entendamos que estas otras dos clínicas que han dejado de trabajar, tenemos 60 compañeras entre las dos clínicas que están al borde de quedarse sin trabajo. Tenemos 10 compañeras en Hermoso Campo, otras 10 compañeras en General Pinedo, también en Corzuela, también en Las Breñas, existe esta misma situación, donde entendamos que, por ejemplo, un abuelo de Santa Silvina, para poder ser atendido, tiene que ir hasta San Espeña o venirse a Resistencia, con lo que esto significa, ¿no? Ahora, frente a esta situación, ¿hay salida? Porque lo que no hay es tiempo, digo, por lo grave de la situación. Y en ese sentido, nosotros ni bien tomamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo, nos pusimos en contacto con todos los actores que tienen la responsabilidad sobre el caso, los que son, digamos, si se quiere, los artífices de todo este conflicto también, dialogamos con todos, buscamos los canales de diálogo para poder acercarlos, y lamentablemente la respuesta no la obtuvimos, y en ese sentido, nosotros el día miércoles pasado, llevamos a cabo en la ciudad de Villa Ángela una manifestación, creo que para los ciudadanos de Villa Ángela no estaban acostumbrados, porque realmente fue una manifestación muy grande, muy grande, porque todos los trabajadores se sumaron a esta, gente del pueblo se sumó a esto, porque están sufriendo los mismos adultos mayores, hasta los mismos abuelos nos llamaban queriendo participar, obviamente nosotros preferimos que no, por su condición, ¿no es cierto?, de alto riesgo, no dejamos que participen, cuidándolos, ¿no?, que por ahí hay gente que no la está cuidando a los abuelos, y en ese sentido solicitamos la intervención de las autoridades gubernamentales que regulan tanto el trabajo como la salud en la provincia, para que tomen cartas en el asunto, y a través de la dirección de trabajo, con la intervención del secretario o subsecretario de trabajo, el señor Martínez, nos convocaron para este día, martes 13, a una audiencia con las clínicas, así que por lo menos en este momento tenemos un impas, porque hay una conciliación obligatoria, porque nuestra intención era, si no obteníamos esto, nosotros lógicamente la semana entrante íbamos a recrudecer la medida, teniendo en cuenta que las compañeras se encuentran en este momento en la calle, ¿no? Crisis realmente que podría agravarse. Totalmente, si a esto no le encontramos una salida inmediata, vos bien lo dijiste, esto es inmediato, no tiene la salud, ustedes saben que son, ¿cómo haces con un abuelo en Villa Ángela, con una urgencia donde tenés un sanatorio lleno, la salud pública al borde, realmente es muy complejo, muy complejo. La segunda ola, perdón, la llegada del frío. Estamos en una época sumamente crítica, vos muy bien lo graficás, ya estamos en una curva ascendente muy importante y preocupante, sobre todo, y teniendo en cuenta el víspera, ya empezando los fríos de este año, y ustedes saben que eso para los abuelos es muy, muy delicado, y bregamos y esperamos la responsabilidad de los directivos de estas clínicas, de las autoridades de la Obra Social Nacional y del gobierno de la provincia para que esta situación se revierta y las dos cosas que queremos, que los abuelos vuelvan a ser atendidos como se merecen y que nuestras compañeras tengan garantizado su lugar de trabajo. ¿Esto es en el PAMI local o a nivel nacional tiene la unidad de puesta? Y en ese sentido nosotros hemos hablado con las autoridades del PAMI, ellos alegan que tienen sus tiempos administrativos para resolver la situación, y en ese sentido nosotros fuimos muy pacientes, hablamos con las autoridades locales del PAMI, realmente tuvieron una predisposición enorme, nos han atendido, pero lamentablemente, como te decía recién, la respuesta no está, y los tiempos, como bien lo decía tu colega, los tiempos de los abuelos y los tiempos de los trabajadores no son los tiempos administrativos de este organismo.